Hola, ¿cómo están? Yo soy Andrea de Mi Mundo Rebelde, bienvenidos a mi canal nuevamente. Hoy les tengo un video donde les voy a compartir mi experiencia con la maternidad. Para los que no saben, tengo una bebé de 3 meses. Su nombre es Adela, es una hermosura, la amo con todo mi corazón. Les voy a dejar algunas fotos para que la vean. Y este video va a ser así súper natural. Les voy a compartir cómo me he estado sintiendo, cómo me he sentido en el poco tiempo que tengo siendo mamá. Me parece que es necesario hablar más de lo que voy a hablar en este video y no solo mostrar una parte de lo que es la maternidad. Porque sé que puedo ayudar a muchas mamás que probablemente se sientan de la misma manera y creen que esté mal sentirse de cierta forma. Y todo eso lo vamos a hablar en este video. Quiero que no se sientan solas todas las mamás que vean este video. Así que si tú eres mamá y conoces a otra mamá, compártelo este video. También les voy a compartir mi plan para sentirme bien en este proceso, para darme amor, para cuidarme. Entonces no perdamos más tiempo y comencemos. Vamos a comenzar primero con el hecho de que yo siempre he querido ser mamá. Siempre ha sido mi sueño. Desde que comencé a salir con mi esposo, desde que comenzamos a ser novios y empezamos a tener una relación muy bonita, me visualicé siendo mamá. Creo que antes de eso sí sabía que, ok, sí, me veo siendo mamá, pero no era algo que lo veía como tan tangible. Creo que cuando conectas o conoces a esa persona especial con la que tú decides pasar tu vida, todo se vuelve más real, todo se vuelve como más tangible y comienzas a pensar, si es tu caso, obviamente, si tú quieres ser mamá, comienzas a visualizar cómo sería tu vida, cómo va a ser tu familia. Sabes, empiezas a soñar con esa idea y yo la verdad, el año pasado cuando ya estaba embarazada, para mí fue un sueño, era como irreal porque lo había soñado mucho, sobre todo estos últimos años, era como algo que queríamos hacer, pero estábamos esperando ese momento en el cual los dos dijéramos, ok, estamos listos, vamos a comenzar a crear una familia, porque crear una familia no es, ok, vamos a tener hijos y ya, requiere una estabilidad económica, compromiso, responsabilidad, ya decir, ok, ya nosotros no somos los dos nada más, vamos a tener a alguien más que va a depender de nosotros, de todo nuestro amor incondicional, de que estemos presentes para ese bebé. Y la verdad, estamos muy felices de la forma en que se dieron las cosas, este es nuestro proceso, esta es nuestra vida, ustedes pueden decidir tener hijos cuando deseen o si no quieren tener hijos, está bien, pero bueno, este video va dedicado a las que somos mamás. Entonces, bueno, para mí todo este proceso del embarazo fue súper bonito, fue muy, muy especial saber que estaba creando vida, me sentía como una superwoman, no creo que tenga palabras para describir lo que se siente crear una vida dentro de ti, crear un ser humano y luego traerlo al mundo, parir a ese bebé es algo muy, muy loco y creo que no hay palabras exactas para describirlo. El punto que quería llegar es que yo estaba muy feliz y lo más importante de todo es que nunca tuve ningún tipo de expectativa, ni buena ni mala en cuanto a la maternidad. Nunca me estresé, cuando mi bebé nazca no voy a dormir, cuando mi bebé nazca mi vida va a cambiar completamente, no voy a poder viajar, no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer aquello. Nunca en mi mente tuve lugar a pensamientos de ese estilo, para mí todo fue muy natural desde que todo fluyera, lo cual es un poco extraño en mí porque yo soy una persona muy, así que necesita organizar y planear todo, pero de verdad sí me informé mucho, sí leí mucho, pero creo que no hay un libro perfecto para saber cómo ser mamá. Creo que confié y me dejé llevar en mi instinto natural de madre, que aunque no crean, todos los tenemos. Todas tenemos ese instinto natural, también he escuchado mucho mi intuición y de verdad no me arrepiento para nada de eso porque llegué a la maternidad cuando mi hija nació de una forma muy tranquila, muy calmada, muy relajada y creo que todas debemos llegar de esa manera a la maternidad porque es una transformación, es una transición de vida. Ya la persona que eras antes no es la misma. Yo a veces siento que trato de sentirme como yo era antes, pero no hay manera, ya yo no soy esa Andrea de antes, soy una Andrea nueva. Sin embargo, siento que durante el proceso del embarazo muchas personas te dicen prepárate porque no vas a dormir, prepárate porque no vas a poder hacer esto, no vas a poder viajar, no vas a tener tiempo para ti, no te vas a poder ni bañar. Y creo que son comentarios como, primero, no me parecen nada positivos, no me parecen nada bonitos. Yo sé que las personas a veces no lo hacen de una forma para ofenderte ni nada así, pero yo siento que a una mamá que esté embarazada, a mí no me saldría del corazón decirle, mira, prepárate que no vas a dormir. O sea, como que no me nace decirle cosas así. Me parece que son comentarios que son como a nivel muy superficial, no profundos, así cero, cero describen lo que en realidad es la maternidad. La maternidad no la vamos a entender hasta que la vivamos. Creo que no hay palabras para describir qué es la maternidad. Cuando te conviertes en mamá, tu corazón se expande, explota de amor. Es como que vives un amor diferente al que nunca antes habías vivido. Es un amor fuera de lo que tienes con tu pareja. Es un amor como, wow, que nace del amor que tú tienes con tu pareja. Es algo muy, muy, muy grande y no tiene descripción. Me parece el amor más bonito que yo he experimentado. Todo el proceso del embarazo, del nacimiento de mi hija. Me parece lo más bonito que yo he vivido en mi vida y siempre lo voy a tener aquí en mi cabeza. Lo puedo pensar y me dan ganas de llorar porque ha sido uno de los momentos más especiales que yo he vivido. Me parece que la maternidad es un viaje de emociones. De repente te sientes como, wow, sobre todo las primeras semanas yo veía a mi hija y lloraba. Todavía la veo y lloro obviamente porque me parece mentira que soy mamá aún. Creo que me lo creeré cuando ya mi hija sea adolescente. Es una mentira. Pero de verdad que es como, wow, no puedo creer que tengo una hija, que este ser humano depende de mí y que ella sin mí no puede vivir, ¿sabes? Es como una responsabilidad muy, muy grande. Todos te dicen que el nacimiento es como el momento más así, digamos que estresante y le tenemos mucho miedo o es como mucha incertidumbre, pero cuando tu bebé nace y te vas a la casa es como, what, ¿ahora qué hago? ¿Ahora cómo cuido este ser? Sobre todo si eres mamá primeriza, todo es como que no sé lo que estoy haciendo, pero bueno, voy a seguir mi instinto. Y de verdad que todo va fluyendo de una manera muy bonita. Yo creo que todos sabemos hacer las cosas de la mejor manera para nuestros hijos. Creo que muchísimas veces, no sé, siento yo, lo siento de esa manera, que a veces uno no siente que las mamás pasan trabajo o que las mamás simplemente están cansadas pero no se habla más profundo de cómo realmente se sienten internamente. Todos conocemos la depresión postparto, los baby blues, pero nadie habla realmente de cómo te sientes internamente en este proceso de transición. Tu vida ya no es igual a antes. Tu vida es completamente diferente cuando traes un bebé al mundo y cuando ya está contigo. Ese tema lo quiero tocar sobre todo porque vi un video súper espectacular de... Creo que ella se llama Ra... Cristi, algo así. Les voy a dejar la cuenta acá en la pantalla, no me acuerdo bien su usuario, pero ella es una beauty blogger que acaba de tener un bebé y me identifiqué mucho con ella porque ella habla de esto también, que todas las mamás o muchas mamás sobre todo con este tema de social media y todo eso hablan es de la parte bonita, muestran como las cosas perfectas, las imágenes perfectas, las fotos perfectas de lo que es ser mamá, de tu bebé y obvio eso es demasiado hermoso mostrarlo también. Pero a veces no hablamos y no mostramos la otra parte, la otra cara de la moneda, de lo que estamos pasando nosotras las mamás, sobre todo porque yo siento que al inicio si estás dando pecho, si estás amamantando, si le estás dando lactancia exclusiva a tu bebé, uno se siente como muy solo, no acompañado durante ese proceso, sobre todo durante el día y dígame en la noche cuando tienes que parar múltiples veces a darle de comer a tu bebé. Uno a veces se siente muy solo, no acompañado, a pesar de que tienes a personas cerca de ti que te están dando todo el apoyo incondicional. Este video es más que todo para decirte que si tú eres mamá y te sientes sola y no te sientes acompañada es normal sentirse así, es normal sentir que wow, ¿cómo voy a lograr hacer todo esto? Creo que tenemos derecho de sentir emociones digamos que no tan bonitas a pesar de que estamos viviendo el momento más bonito de nuestras vidas. Es válido sentirse de repente triste, frustrado, estresado, sin saber qué hacer, cansado, exhausto, sobre todo porque la falta de sueño, la falta de dormir, de tener un sueño reparador de verdad que te pone en un estado de ánimo un poco más bajo, más todos los cambios que están ocurriendo. A veces uno no se siente como que al 100 no me siento completamente feliz a pesar de que tengo a la criatura más espectacular en mis brazos y es muy loco decirlo pero es así y es algo que hay que hablar, es algo que hay que expresar porque creo que vamos a ser más libres, es liberador, es más sanador cuando uno habla de estas partes digamos que no tan perfectas de la maternidad cuando te conviertes en mamá, cuando eres mamá primeriza, para mí es sanador expresarlo y no guardármelo, tenía como varios días pensando esto y no sabías hacer un video, lo compartí por mi cuenta de Instagram y en una publicación y me sentí súper bien diciéndolo y quise hacer este video para que otras mamás se sientan identificadas, se sientan apoyadas, se sientan que no están solas y que es normal que se sientan de cierta forma porque yo también me siento así, yo por mi hija doy la vida, mi hija es como un pedacito de mi corazón, es como que me arrancaron un pedazo de mi corazón y lo pusieron en un ser humano, yo la amo como no tienen idea pero también siento que es válido como mamá expresar este otro lado de la maternidad porque nunca en mi vida había vivido esto y no quiero aparentar que mi vida es perfecta ni que todo es perfecto, es necesario hablar de estos temas para que se convierta no en algo tabú sino en algo normal, en algo normal que se puede expresar, que se puede decir y que otras mamás no se sientan solas y lleguen al extremo de deprimirse porque sienten que no pueden hablar de esto y es algo como prohibido, por eso hago este video, en la maternidad hay muchos momentos, momentos espectaculares, momentos preciosos, momentos en los que veo a mi hija reírse con sus ojos así tan espectaculares, llenos de brillo, llenos de luz, llenos de vida, con toda una vida por delante, con esa pureza, con esa esencia tan pura de bebé que siento que, sabes, tú ves a los adultos y no sientes eso, los bebés son los seres más puros y son unos angelitos caídos del cielo y ella es espectacular y la amo mucho pero también hay momentos en los cuales estoy extremadamente cansada, extremadamente exhausta, donde hay días que paso todo el día en pijama, que ni siquiera me baño, que ni siquiera me cepillo los dientes, sabes, hay momentos en los cuales no es completamente perfecto y hermoso todo y está bien, eso va a pasar y es así, no quiero crearle miedo a ninguna, a ninguna de ustedes que quiere ser mamá, simplemente les estoy hablando con la verdad para que ustedes también se sientan ok, cuando lo vivan esto puede pasar y estar conscientes de eso, eso es simplemente lo que quiero hacer y para las que son mamás que se sientan identificadas y que se sientan que no están solas y que les estoy validando lo que ustedes sienten porque yo también lo siento. Hay días en los cuales, sobre todo al inicio, yo diría que el primer mes de la maternidad es uno de los más así, no sé si difíciles, no sé si esa es la palabra exacta, pero uno de los meses en los cuales estás más exhausto que nunca porque tu bebé no tiene una rutina, tu bebé no sabe qué es, cuando es día, cuando es noche, tu bebé está aprendiendo a vivir fuera de ti, es un cambio muy grande y hay que darle también mucho amor a los bebés, o sea, comprender que ellos están aprendiendo a tener una vida fuera de ti, esa comprensión y ese amor incondicional es lo que nos mantiene fuerte a nosotras las mamás o bueno, a mí al menos, es tener mucha paciencia y mucha comprensión porque ellos son unos seres así ingenuos que dependen completamente de uno para completamente todo, para todo depende de mí, mi hija y eso es lo que me da como la fortaleza para seguir adelante, para cuidarla, para amarla, para darle todo mi amor siempre, 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 pero obviamente había días temprano en la mañana cuando no había dormido absolutamente nada en la noche que decía wow, cómo voy a llegar a la noche y al otro día voy a volver a repetir lo mismo porque no puedo con el sueño, tenía unas ojeras que me llevaban hasta acá de verdad súper, súper cansada, súper, súper cansada y lo lograba, lo peor del caso es que lo logramos, lo hacemos, de una u otra forma lo logramos y lo hacemos, así que yo creo que las mamás son súper poderosas, son súper increíbles y todo lo vamos a hacer, todo esto, todo este proceso de mucho cansancio, de estar exhaustas va a pasar, nuestros bebés van a ir aprendiendo, van a ir creciendo, van a ir desarrollándose y tenemos que tener mucha comprensión y entenderlos porque para ellos también es un cambio muy grande, darles nuestro amor y estar presentes ahí para ellos, este proceso en el cual sobre todo los primeros años son los años más importantes para nuestros bebés, cada vez que me acuesto a dormir y me despierto en la mañana y digo, wow, ayer lo logré y yo también lo voy a lograr y trato de mantenerme de una forma positiva, claro, reconociendo y aceptando mis emociones y no guardándomelas, expresándolas de alguna manera ya sea por este video, hablándolo con mi mamá, hablándolo con mi esposo, nunca se guarden las cosas, hablarlo, decirlo y seguir adelante, pero es importante en este proceso de que nos convertimos en mamás, de que saquemos tiempo para nosotras, a veces nos podemos perder en los pensamientos negativos por todos estos cambios, por toda esta transición que está ocurriendo en nuestras vidas y no dejemos perdernos en estos pensamientos negativos porque a la larga si nosotras no estamos bien, no le vamos a dar lo mejor a nuestros hijos, nuestra familia va a sufrir, saquen tiempo para ustedes, ese es más que todo mi meta con este video de que saquen tiempo para ustedes, yo sé que es complicado, para mí al inicio era como no, yo quiero hacer todo, yo quiero cuidar a mi hija, yo no la quiero dejar sola, pero la verdad es que al menos unos minutos al día es necesario tener para nosotras, es necesario pasar ese tiempo con nosotras, no olvidar que somos algo más que mamás, que tenemos pasiones, que tenemos cosas que nos hacen felices, que tenemos una profesión, que tenemos hobbies, que tenemos ciertas cosas que nos nutren, que nos dan así esa energía vital o esa cosita así, ese fuego interior que nos hace sentir vivas, entonces no olvidemos que somos algo más que mamás, así que tratemos de sacar tiempo para hacer eso que nos hace felices, pasando a otra parte del video, quiero hablar de las cosas que he estado haciendo, mi plan de cómo dar mi amor, de cómo cuidarme en este proceso de cambio, en este proceso de que me convertí en mamá, lo primero, muy importante, expresarle a tu esposo cómo te vas a sentir, que esté al pendiente de ti, que esté chequeando cómo tú te sientes emocionalmente, mi esposo siempre supo, y bueno, yo se lo hice saber antes de que naciera mi hija, que ese cuarto trimestre, como le dicen, después de que tu bebé nace, hay muchos cambios hormonales, hay muchos cambios que están ocurriendo, estoy cuidando a una bebé, él se va a trabajar, yo me quedo con ella, y siempre le dije, está pendiente de mí o dame amor, trata de estar súper presente para estar consciente de si yo estoy bien o no estoy bien, trata de abrazarme, de cuidarme, de ayudarme con mi hija, que obvio él me ayuda, pero sabes, fue siempre un tema de conversación muy importante que tuvimos como pareja, traten de decirle a su pareja, ok, tú dependiendo de su estilo de vida, dependiendo de que trabajen, de lo que hagan, ok, tú vas a hacer esto, yo voy a hacer aquello, traten de ser un equipo, son un equipo, ustedes los papás son las personas que están ahí para apoyar a las mamás, así que como mamá, comunícale a tu esposo, ok, ayúdame con esto, capaz tu esposo le gusta cocinar, bueno, cocina la comida, ayúdame con la comida del día siguiente, cuando llegue del trabajo, o de repente, ayúdame a bañar a mi bebé mientras yo hago esto o aquello, me pongo una mascarilla, salgo a comprar algo, saco un tiempito para mí, sean equipo, si te ofrecen ayuda, acéptala, yo sé que es complicado, yo sé que es complicado porque yo también era como que no, yo quiero hacer todo, ella es mi hija y ella depende de mí y me siento como muy culpable si no lo hago, pero yo tengo la dicha y la fortuna de que mi mamá está aquí apoyándome y ayudándome y acepto la ayuda, me costó un poco, creo que después de dos meses es como que ya le he dado más a mi bebé para que me ayude con ciertas cosas, antes yo quería estar completamente todo el día con ella, pero también tengo que hacer otras cosas por mi, sabes, por mi salud mental también, está bien de repente despegarse unos minutos, de repente decir, ok, necesito salir a correr, necesito hacer ejercicio, necesito trabajar, necesito hacer un proyecto, necesito seguir trabajando en mis sueños, en mis metas, en lo que me inspira, entonces, recibe la ayuda, acéptala, si la tienes, si te la ofrecen, póngase la tarea de buscar ciertos servicios o ciertas cosas o ciertas cosas que pueden contratar para que les haga la vida más fácil si no tienen a familia o amistades cerca. Otra cosa es seguir trabajando en lo que te hace feliz, seguir buscando eso que te hace feliz y recordarte diariamente que eres algo más que ser mamá. Ser mamá es lo más hermoso del mundo, pero también necesitamos hacer otras cosas para sentirnos bien, para saber, ok, soy algo más que ser mamá, ser mamá es lo máximo, pero también tengo otras cosas que me dan mucha dicha, que me dan mucha, así, mucha felicidad internamente. Todos los días saquen unos minutos para seguir trabajando en sus sueños. Otra cosa también que me ha ayudado mucho a mí es estar muy pendiente con mi alimentación, alimentándome bien, cocinando saludable. Afortunadamente yo amo a cocinar y para mí cocinar es como mi terapia, es un momento en el cual me enfoco o que voy a cocinar y voy a hacer una receta deliciosa. Muchas veces las preparo con mi hija así en una cangurera, otras veces le digo a mi mamá ok, cuídalo un momentico mientras yo hago la comida o le digo a mi esposo, me ayuda a estar bien, me siento bien conmigo misma, tengo energía y siento que funciono mejor, que estoy mejor conmigo misma y además es una manera de cuidarme y de darme amor. También seguir tomando las prenatales, mis vitaminas, mis suplementos, mis probióticos, es otra manera de, digamos que seguir cuidando de mí y lo hago diariamente y me parece muy importante de mencionar porque después del embarazo también tenemos que tomar prenatales y no olviden que tienen una pareja al lado de ustedes, no dejen de seguir nutriendo esa relación, yo sé que es un poco complicado, sobre todo yo diría que los tres primeros meses, yo creo que ahora que Avila cumplió tres meses es que estoy comenzando, ok, ya tenemos un poquito más de tiempo en la noche antes de dormir para ver una serie, para compartir en pareja, no dejen de nutrir ni se olviden de su pareja porque es muy fácil perderse y es muy fácil alejarse por todo, por todo el cansancio, porque estás exhausto, porque de verdad no puedes con tu vida y quieres dormir, pero les digo que de verdad todo va a ir mejorando poco a poco, progresivamente, de verdad trabajen en eso a pesar de que cueste mucho y estén muy cansados, busquen la manera en la cual se puedan dar amor y puedan estar juntos. se me olvidó mencionar cuando estaba buscando a la gorda para mostrárselas que algo también que he estado implementando en mi vida es salir a tomar aire fresco, recibir los rayos solares, si no saben, tomar sol al despertar en las mañanas te hace sentir super bien, te hace sentir viva, te despierta, también te ayuda a dormir mejor en las noches y como que regula tu estado emocional, entonces es importante también si pueden y tienen sol así rico todas las mañanas salgan a caminar y también me ha servido mucho hacer algún tipo de ejercicio, estoy haciendo un programa, bueno, es una aplicación de Melissa Woodhale, se las voy a dejar acá, que he estado tratando de hacer no todos los días pero cuando puedo trato de mover el cuerpo, si no hago ejercicio o no hago esos videos salgo a caminar con mi gorda o trato de hacer algo, eso también me ha ayudado a tener más paz mental y me ha hecho sentir súper bien y para terminar le quiero decir a todas las mamás que están viendo este video que están haciendo un trabajo espectacular, que están haciéndolo increíble, que son extremadamente fuertes, que son las mamás perfectas para sus hijos y que el tiempo pasa volando, que los bebés crecen muy rápido, mucha paciencia, mucha comprensión y recuerden que el amor todo lo puede y nosotras las mamás somos extremadamente echadas para adelante y podemos con absolutamente todo. Así que espero que este video te haya servido de apoyo, te hayas sentido como cerquita de mí, que te dé fuerza, te sientas acompañada y sepas que no estás sola y si pueden compartan este video con otras mamás, de verdad siento que las puede ayudar muchísimo, seamos así mamás que se apoyen mutuamente y que se ayuden mutuamente, creo que eso es lo más importante y lo que quisiera lograr con este video yo les mando un abrazo enorme hacia donde sea que estén. Aquí está lo más lindo de mamá, lo más lindo de mamá, Abela, Abela. y bueno, nos despedimos de este video, les mandamos un beso grande a todas las mamás, un beso mi amor, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!